Dejadme a mi de cuentos, que esta noche no me cuadran ni mis cuentas Haciendo tientas pa' entender las rimas tontas Dejadme a mi de afrentas, soltad sobre mi tinta Que calibren mi talento, que me canten las cuarenta Tú esos tontos Tú esos tontos Tú esos tontos Pelo, this is lame and the boys, come on Estrella the cop, Tom, con to'l ciego de costo Acuéstate, mamá, que esta noche te llego pronto Que no pienses el tonto Ay, coño, no sé cómo, coño Voy a explicarte, coño, el cuento, coño Si tengo ganas de acostarme y no voy ciego Que puedo hacer castillos con el lecho Mejor lo saco luego Prepárate, camita, que ya llego Que despego del suelo Que entro en cuarto a hermosuelo Que el mundo es un pañuelo Y ya moquearlo yo primero Que ya me acuesto, déjadme solo Haceme reverencia Tranquilos, coño, pichas, que controlo Que traigo las caras partidas Y deja de decirme tonterías Y ahora dais cuenta de que mola Y que tení un motherfucking day Con mis muchachos y mis hacheis Prepárate, que aquí viene el chaval Que llega con su flow At the fucking place ¿Y qué se bieloo cago, nena? Porque llevo un tiempo en esto Yo-oh Y qué se bieloo cago, nena? Porque llevo un tiempo en esto Yo-oh Me sabe la mierda las palabras de amor Y si señor, tengo el estilo del caballo ganador Ay por favor, ¿de cuánto hablamos? ¿Cuándo hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Por qué no? En PM te pone a cielo, sabes bien, admítelo Que no hay tongo, tongo, tampa, tonta Estreo de pampa, tu latino divino Tiene el estilo que te encanta Que no se esconde, que no se atlanta Y que calle Ricky Martin cuando él me da el que canta Artificio, para ir más por vicio Cualquier beneficio, socio Que el talento es importante pa' que rinda este negocio Esto es incusto, ya que estaba más a gusto Con arbusto, ya que me daba manda Fumar fuera, ¿y qué discurso? Señora, no me venga con lo que es que le doy susto ¿Te gusto o no te gusto? ¿Cuál es mi precio justo? Inepto, que llevo un tiempo en esto Y que me corten los cojones pa' que ve que no protesto Que me corten los cojones pa' que ve que no protesto, no Que me corten los cojones pa' que ve que no protesto, no Y que sé bien lo que hago, nena, porque llevo un tiempo en esto, yo Y que me corten los cojones pa' que ve que no protesto, no Es mi puto oficio rapear por vicio y coger beneficio, socio Que el talento es importante pa' que rinda este negocio Esto es incusto, ya que estaba más a gusto con arbusto Te comenta Eva, me manda a fumar fuera, ¿y qué discurso? Señora, no me venga con lo que es que le doy susto ¿Te gusto o no te gusto? ¿Cuál es mi precio justo? Inepto, que llevo un tiempo en esto Y que me corten los cojones pa' que ve que no protesto Que me corten los cojones pa' que ve que no protesto, no Que me corten los cojones pa' que ve que no protesto, no Y que sé bien lo que hago, nena, porque llevo un tiempo en esto, yo Y que me corten los cojones pa' que ve que no protesto, no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.